Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Bien, bien. Aquí estamos reflexionando sobre muchísimas cosas con ocasión a las cavilaciones que producen esta cuarentena, ¿no? De todo tipo. Tanto de películas viejas, como de derecho, como de filosofía, como de sociedad, muchas cosas. Sí. Tú has tenido sus cosas malísimas, por supuesto, pero también, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Y ha sido una oportunidad para estudiar mucho, para leer mucho, para hacer introspección también. Mira, este tipo de situaciones sacan lo mejor y lo peor de las sociedades, ¿no? Es así. He visto, y seguramente te ha pasado a ti, ¿no? De los grupos en que uno está en las redes sociales, hay gente que se hunde en un pocotón de mensajes tan vacíos que más bien yo creo que van a salir embrutecidos de esta pandemia. Y otros que has visto que se están metiendo con unos temas sumamente interesantes. Sí, 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 sí. Sí, bueno, hay que tener un poco de paciencia también porque la verdad es que la situación es muy atípica y la gente reacciona de distintas formas, ¿no? Aunque tenemos una ventaja también con aquellos que tenemos conexión porque mucha gente en el interior del país no ha podido hacer algo. Claro. Que las redes y Netflix y todo esto que existe da para que cada quien vea lo que le interese desarrollar. Así es, así es. Mira, comúntanos un poco para aquellos que no conocen tu trayectoria en el área jurídica y en el área académica, ¿cuáles han sido, digamos, tus últimos años en cuanto a la parte de academia y de docencia profesional? Sí, bueno, yo tengo, digamos que una experiencia más o menos larga de 33 años de ejercicio profesional y en la docencia, bueno, yo diría que son unos 24 años más o menos. En los últimos años he estado un poco alejado de la docencia por cuestiones de trabajo, pero fui profesor en la Universidad Católica del Táchira en los cursos de cogrado. Fui profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, un curso de cogrado también en la Universidad Metropolitana, el cogrado de gerencia tributaria de la Universidad Metropolitana. Fui profesor de pregrado en la Universidad Monte Ávila, siempre en el área tributaria y de derecho público. Llegué en una oportunidad a dar unos cursos de pogrado alrededor de todo el país con la Universidad Santa María, en fin, he tenido una experiencia, digamos, relativamente importante en la docencia. Nunca he sido profesor de carrera, de escalafón ni nada de esto, pero sí he tenido siempre contacto con la docencia. Y sobre todo lo que sí me ha gustado mucho toda la vida es la investigación y escribir, ¿no? Y el tema de la escritura no es un tema que lo elegí porque tuviera algún don en particular para escribir, sino porque toda mi vida he tenido una memoria fatal y la única manera de aprender que tenía era escribiendo, ¿no? Pero entonces tenía la malísima fortuna de que tengo una letra terrible, ¿no? Y yo escribo muy mal, tengo muy mala motricidad fina, entonces mi padre, que en paz descanse, cuando yo tenía ocho años me regaló una máquina de escribir. Y yo escribía y escribía y escribía en esa máquina. Como era un niño, emprendí con dos dedos nada más, ¿no? Pero desarrollé una habilidad importante escribiendo a máquina, ¿no? Entonces, digamos que esos dos defectos se conjugaron y toda la vida para mí ha sido muy importante escribir las cosas porque si no, no las entiendo. Sí, a mí me pasa también que necesito tenerlo por escrito o hacer algún esquema porque si no, no quedaba, ¿no? Ahora tengo un grave problema de que, bueno, no sé si era un problema, a mí no me gusta memorizar, entonces yo me quedo con la idea gruesa y vas habiendo ciertos diseños porque la idea gruesa es la que te permite a lo mejor engrasar, engranar con otra, ¿no? Sí. Mira, de lo que comentabas entonces, tu experiencia básicamente ha sido hacia el área tributaria. Bueno, fíjate, yo comencé muy joven trabajando en la Procuraduría General de la República en una época fantástica, ¿no? Donde la Procuraduría General de la República era el templo del derecho público en Venezuela. Habían unos personajes importantísimos ahí en la Procuraduría. En cada piso tú encontrabas unas personas que te dices, bueno, no puedo creer que toda esta gente esté junta aquí. Ahí estaba Emilio Pitiel, Luis Beltrán Guerra, José Araujo Juárez, Rafael Badel Madrid, Enrique Ribarres Monteverde, este, Gerardo Fernández, Gustavo Linares Benzo, mira, Humberto Villasmil, una cantidad de gente que tú dirías, mira, no puedo creer que toda esa gente estaba trabajando junta ahí y además estaba el cuerpo de asesores, ¿no? Entonces, bueno, yo entré en ese templo del derecho público que además tenía una biblioteca, no sé si eso existe, que en aquel entonces era una biblioteca de 36.000 volúmenes, que parte de ella había sido comprada por el doctor Anduesa a la sucesión de Enrique Zayaguez Lazo. Entonces, una biblioteca de derecho público extraordinaria, fantástica. Tuve la oportunidad de meterme ahí, tú sabes, y disfrutar con toda aquella cantidad de libros y me formé básicamente en el derecho público, en el derecho administrativo, pero siempre por circunstancias de la vida me estuvieron jalando para el derecho tributario, ¿no? Este, porque entonces empecé a trabajar con el doctor Casado Hidalgo, que era más ascendista que tributarista, pero bueno, por supuesto que estaba en esa área de las finanzas públicas, este, me tocó siempre estar vinculado al derecho tributario y después participé, este, en la fundación del CENIAT, ¿no? Entonces eso fue, digamos que una época muy, que me marcó mucho. Después hice una magnífica amistad con Humberto Romero Música y me fui a trabajar con el proyecto de una firma internacional. Este, hicimos una gran, un gran equipo ahí, este, y bueno, digamos que de los 33 años que tengo de graduado, 30 han estado vinculados con el derecho tributario. Está bien. Es decir que cuando tú ves ahorita el CENIAT como fue concebido originariamente y lo que hace ahorita te marca de alguna manera en el alma, ¿no? Es muy doloroso, es muy doloroso porque aquel fue un proyecto fantástico de, donde a la cabeza estaba el doctor José Ignacio Moreno León, la profesionalización de la administración tributaria, este, y, y fue la unión muy interesante de dos mundos muy distintos, ¿no? El mundo que venía de la, de la Dirección General Sectorial de Rentas, del Ministerio de Hacienda, que es verdad que había muchos funcionarios corruptos y muchos funcionarios incompetentes, no sé qué, pero también había muchísima gente valiosa, muchísima gente con experiencia, muchísima gente contradictoria y muy honesta. Y esa gente fue rescatada de, de ese organismo que no, no funcionaba muy bien y fue juntada con profesionales jóvenes muy preparados, con mucho entusiasmo, etcétera. Y esa fue una, una unión muy virtuosa de, de talento, ¿no? La experiencia, la sabiduría, este, con las ganas de aprender, la, las nuevas tendencias, el entusiasmo, tú sabes. Y la verdad es que, que, que fue una época fantástica. Después de eso, lamentablemente el organismo comenzó a politizarse. Este, este, obviamente a partir de, de 1999, 2000, ya el, el organismo empezó a entrar en, en declive. Todavía hay mucha gente valiosa ahí, esa es la verdad. Todavía hay mucha gente valiosa ahí. Este, pero bueno, ya no, no es lo mismo que, que fue. Voy a, voy a, voy a hacer una maldad porque voy a comentar un tema, pero después no lo vamos a hablar, no te voy a permitir que hablemos. Así como pasó de la Dirección General de Renta al CENIAR, ¿será que, que había muchísima gente que, digamos, que formó parte en la creación de esto nuevo, que fue muy bueno? ¿Será que vendrá algo nuevo y mejor de la cual estas personas que están mencionando estarán allí? No vamos a hablar de eso porque abrimos un tema muy largo, ¿no? Mira, el tema, el asunto tributario en general, este, no escapa. De todo esto que está pasando, de que el mundo cada vez es más pequeño, ¿no? Sí. Porque tú ves que tú puedes tener un, bueno, y tiene que ver también con el tema de la modernidad y de, y de, y de, y de, digamos, los estados de la modernidad líquida, ¿no? O sea, tú puedes tener una empresa de sistemas como lo es Google, este, que pueda tener servidores en algún lado y la tributación efectiva estará en otro lado. Es decir, que hay que repensar muchísimo de la estructura que antes era muy rígida. Entonces, a lo mejor, por supuesto, la realidad venezolana no nos permite ver esto desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Pero hay una realidad también que es que tú necesitas inversión, no solamente de dinero, sino, digamos, de capital humano en algún estado para poder recuperarlo, en el caso venezolano. Y sin unas normas claras del contexto tributario, difícilmente vas a traer ese tipo de inversión para acá. ¿Cuáles son los retos, no solamente frente a la realidad venezolana, sino a la idea del tributo, del impuesto, de la autoridad tributaria en estos nuevos tiempos? O sea, tú has recapacitado, has cavilado sobre ese tipo de reflexiones. Sí, bueno, mira, nosotros, es muy difícil que Venezuela se inserte en este momento en el contexto de lo que está ocurriendo a nivel de la tributación internacional. Es sumamente difícil porque Venezuela es un país que prácticamente está cerrado a la inversión extranjera, donde no hay seguridad jurídica, donde hay una actitud completamente hostil hacia la inversión privada. Entonces, eso nos mantiene a nosotros un poco al margen de lo que está ocurriendo. Cuando me refiero que nos mantiene al margen de lo que está ocurriendo, quiero decir desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque, por supuesto, los tributaristas venezolanos están muy bien preparados para afrontar los desafíos de la tributación internacional. Aquí hay gente, bueno, súper competente y súper preparada para todo eso. Se me ocurre mencionar a Carlos Huefer, Ronald Evan, Isabel Figueira, a Narita Restaíno. Bueno, mira, una cantidad de gente, Nathalie Rodríguez, Romina Sible, o sea, gente joven, gente más experimentada. O sea, aquí tenemos una playa de tributaristas de cierta edad, de mediana edad y muy jóvenes que están muy preparados para todo eso. Pero el drama venezolano es que nosotros teníamos, teníamos y costó mucho trabajo durante muchos años, digamos que los padres fundadores del derecho tributario moderno, como José Andrés Octavio, como Armando Montilla, como Ramírez Murci, como Ilse Van der Velde, todos esos trabajaron durante muchos años para que nosotros tuviéramos un sistema tributario, que no es lo mismo que un régimen tributario. Y ese sistema tributario, es decir, ese conjunto de normas, de principios armónicos, uniformes que constituyen todo el entramado de la tributación, ese sistema tributario se perdió. Ese sistema tributario fue descoyuntado, fue desmontado desde la primera Asamblea Nacional Constituyente. Ahí comenzó la destrucción del sistema tributario y la destrucción de la institucionalidad tributaria, que abarcó absolutamente todos los ámbitos. Abarcó el ámbito de la administración tributaria, abarcó el ámbito del poder judicial, de la justicia tributaria, y por supuesto que abarcó el ámbito de la legislación tributaria. Eso, a medida que pasaron los años, bueno, fue agravándose y hoy digamos que hemos llegado como al pináculo del desastre, ¿no? Porque entonces ya lo que tenemos ni siquiera es que pasamos de un sistema a un régimen, ahora estamos en lo que hemos llamado nosotros la tributación perversa. Es la tributación utilizada como un instrumento para hacer daño a los contribuyentes, ¿no? Y además hacer daño intencionalmente. Entonces se han instalado cosas como el llamado derecho penal del enemigo en el ámbito tributario, donde tú observas, por ejemplo, el sistema de infracciones y sanciones que está en el Código Orgánico Tributario, y tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, los delitos tributarios, por ejemplo, desde la reforma del Código de 2015, no prescriben como que si fuesen delitos de lesa humanidad o genocidio, no hay prescripción en esos delitos, ¿no? Y se han modificado otra cantidad de cosas que tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿a dónde queremos llegar, no? Entonces, por ejemplo, en el periodo de mayor inflación de toda la historia de Venezuela, se elimina el sistema de ajuste por inflación para los sujetos pasivos especiales. Entonces, pero es increíble, tiene que ser adrede. Porque si nunca antes la inflación fue tan grande como lo es hoy en día, ¿cómo vas a privar a los sujetos pasivos especiales, a los teóricamente grandes contribuyentes, de un sistema que les permite tributar de acuerdo con la real capacidad contributiva y no la capacidad contributiva meramente nominal? Y además los colocas en una situación de discriminación con el resto de los contribuyentes cuando que se supone que esa es la gallinita de los huevos de oro. Los grandes contribuyentes deberían ser los contribuyentes mimados porque son los que aportan más recursos al fisco nacional. Y son los que deberías invitar, y son los que deberías invitar a una eventual, pero necesaria recuperación. Exactamente. Pero entonces, fíjate, perdona que te interrumpa, Roberto, entonces tú ves un congreso y te dices, bueno, pero es que los contribuyentes, los sujetos pasivos especiales son los ricos, ¿me entiendes? Y entonces, esto es un sistema socialista y los ricos aquí no tienen vida. No, pero es que tampoco los pobres tienen vida. Porque resulta, por ejemplo, que la unidad tributaria tiene años manteniéndose subvaluada, ¿no? Y la unidad tributaria es un mecanismo no solamente de indexación de las sanciones, sino también de otros componentes que resultan en minuraciones o disminuciones del impuesto. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales. Tú, hoy en día, bueno, ya pasó la oportunidad para la declaración de impuesto del ejercicio 2019, pero agarra y calcula tu desgrabamen único, ¿no? Para el ejercicio 2019, con la unidad tributaria en 50 bolívares. Entonces tú multiplicas el desgrabamen único, que son 750 unidades tributarias por 50 bolívares. Y ese es tu desgrabamen único. Ese es lo que tú tienes derecho a rebajar a los fines de obtener tu enriquecimiento grabable. Nada, absolutamente nada, no existe, desapareció el desgrabamen único. Pero si además agarras el sistema de tramos de la tarifa número uno de la ley de impuestos sobre la renta que la aplica a las personas naturales, el sistema de tramos, que es un sistema progresivo, que tiene unas alícuotas diferentes, también fue borrado de un plumazo. Porque entonces la subvaluación de la unidad tributaria hace que todo el mundo tribute con la tarifa máxima, que es el 34%. Entonces, ¿pero cómo es esto? En un sistema socialista, las personas naturales, este año, por ejemplo, las personas naturales con salario mínimo tendrían que haber pagado impuestos sobre la renta, que es una cosa insólita cuando sabemos que el salario mínimo es algo que no alcanza absolutamente para nada. Y entonces agarran, mira esto que increíble, Roberto, agarran y sacan la exoneración dos días después que vence el plazo para declarar. Tú me vas a decir a mí que eso no es perversidad. Absolutamente. Mira, hiciste mención de manera muy específica a que es un sistema y no es un régimen. Uno tiene que procurar, es un sistema. Y un sistema, como sistema que es, no está aislado y deja de interactuar con otros sistemas y forma parte de otros subsistemas, etc. Y entonces la gente piensa que el derecho prebutario, así como otras manifestaciones de derecho, es ceñirse a repetir y a obedecer ciegamente lo que alguien pone en un órgano de divulgación oficial, ¿no? Como la Gaceta Oficial y el hecho de que esté allí es de obligatorio cumplimiento porque, bueno, es la ley, es la orden y, bueno, es el mandato. Pero como sistema que es, también uno debe verse comparado con otras sociedades. Me llama muchísimo la atención cómo incluso Venezuela, teniendo, digamos, una economía que estaba, digamos, principalmente, digamos, dependiente del petróleo frente a los Emiratos y veíamos cómo los Emiratos han surgido en algunas maneras de infraestructura y mira cómo nosotros más bien hemos venido a menos. Y cuando uno estudia el sistema tributario de los Emiratos, ves que a duras penas, hace par de años nada más, fue que instauraron el IVA. Ellos no tienen impuesto a las ganancias de la misma manera como la tenemos nosotros, no tienen impuesto a asociaciones como la tenemos nosotros, pero mira cómo ha habido una canalización de esos recursos que recibieron. Es decir, que tenemos que repensar el sistema rentista nuestro y el sistema tributario nuestro, porque tampoco está yéndose a los destinos que uno quisiera, ¿no? No, sin ir muy lejos. Estamos atravesando una pandemia y vemos cómo los servicios de sanidad son los menos preparados para enfrentarla. O sea, ¿cuáles son los retos del derecho tributario o un sistema tributario? Yo tengo una vena, ya como te he comentado, yo tengo una vena más anarquista, más miniarquista, más en contra de la tributación, porque no deja de ser obligada, pero más allá del tema de filosofía política y de filosofía del derecho, ¿cuáles son los retos que vamos a encontrar, no solamente en Venezuela, sino globales en cuanto al derecho tributario? Bueno, yo quisiera referirme primero a Venezuela porque la situación de Venezuela es tan dramática que creo que es importante hacerlo, ¿no? El año pasado, las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario que se celebran en Venezuela todos los años, bajo el auspicio de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, se dedicaron a identificar las patologías del sistema tributario venezolano y a sugerir recomendaciones para, digamos, que la bandera fundamental es la reinstitucionalización del sistema tributario venezolano. Entonces, allá hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido una exacerbación de la parafiscalidad, es decir, de tributos, múltiples tributos que han sido creados al margen del poder tributario nacional por estas entidades, son creadas por ley, pero el destino del tributo son normalmente institutos autónomos, ¿no? Entonces, tenemos una multiplicidad de estas llamadas contribuciones parafiscales que todo eso debería eliminarse y dejar exclusivamente las que fueran estrictamente necesarias, porque hoy en día realmente lo que hay es increíble, es hasta difícil de inventariar todas las contribuciones que están ocultas en todo esto que llaman algunos la esquizofrenia legiferante que ha habido en los últimos años, tú sabes, dictar leyes que no son leyes tributarias, pero que tienen escondidos tributos dentro de su articulado. Entonces, esa parafiscalidad hay que, yo no diría eliminarla completamente, pero llevarla a unos niveles racionales. Yo estoy de acuerdo con la parafiscalidad, por ejemplo, relativa a la contribución social, al seguro social. Estoy de acuerdo con la contribución a la capacitación educativa. El INSEE en su época llegó a ser una cosa extraordinaria en sus orígenes. Ese tipo de contribuciones yo estoy de acuerdo, pero yo no sé qué tiene que hacer, por ejemplo, en la ley de instituciones del sector bancario una contribución para las comunas que tienen que hacer los bancos. Entonces, y así tú te vas a encontrar otra cantidad de cosas que te sorprendería saber que eso existe. Entonces, esa parafiscalidad hay que eliminarla. Hay que reinstitucionalizar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo han deformado, lo han deformado completamente. El impuesto sobre la renta es el impuesto progresivo por antonomasia, es el impuesto donde tú puedes ser más justo, grabar más a los que más pueden pagar y menos a los que menos pueden pagar. Ese es un impuesto que te da porque es un impuesto directo y porque es por naturaleza un impuesto progresivo. Entonces, hoy en día la progresividad del impuesto está muerta por completo. y por otra parte lo has convertido en un instrumento agresivo contra los grandes contribuyentes que son los que en realidad aportan más a los ingresos públicos en naturaleza tributaria. Entonces, hay una cantidad, bueno, si estás viviendo un fenómeno inflacionario que tú, el Estado, tú eres el responsable de haber creado la inflación porque tú eres quien le quitaste la independencia al Banco Central de Venezuela. Eres tú que convertiste al Banco Central de Venezuela en un financista del Ejecutivo Nacional. Eres tú quien ha mantenido esa financiación a través de la impresión de dinero inorgánico. Eres tú quien ha aumentado los agregados monetarios y por lo tanto quien ha impulsado el aumento de los precios. Entonces, ¿cómo es posible que tú que eres el causante de ese fenómeno no permitas que hayan mecanismos que compensen ese desastre que tú has creado con tu política monetaria? Y esto no lo podemos ver y esto no lo podemos ver solamente desde el área del derecho tributario sino hay que verlo en el contexto global filosofía política filosofía del derecho o derecho constitucional. Entonces, fíjate, dígate por ejemplo otra cosa, perdona Roberto que yo cuando me dejan hablar es un desastre. No, pero es que el problema es que tengo limitaciones técnicas que entonces se me va a caer aquí y no voy a grabarme esto. Entonces, es un tema, es un tema. Imagínate lo agradable que es esta conversación con la que hemos tenido con los otros profesores para mí y si es por mí yo me quedo pegado aquí hablando. De verdad que estoy disfrutando mucho con este proyecto. Mira, de verdad que antes de concluir me gustaría que postularas, digamos, invitaras a quién te gustaría de los profesores y profesionales en el área, bueno, no solamente del área tributaria sino en general te gustaría que compartieran este tipo de reflexiones como hemos conversado tú y yo ahorita. Mira, bueno, te voy a sugerir uno del área tributaria porque creo que es importante y sobre todo porque en este momento está viviendo una experiencia muy enriquecedora porque está fuera de Venezuela y está en un país desarrollado y además está trabajando en una institución donde están en el tope del derecho tributario internacional, ¿no? Que es mi amigo el profesor Carlos Huefe que es una persona muy competente que está en Holanda en este momento en el IBDF y sería muy bueno que hablaras con él de estas modernas tendencias del derecho tributario y cómo podrían trasladarse. Lo contactaré, lo contactaré. Tengo los contactos de él, lo contactaré. Perfecto, perfecto, déjame entonces hacer las gestiones necesarias. Luis, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir tu, mira, primero tu experiencia de haber visto el devenir de las instituciones tributarias en Venezuela y segundo, bueno, sé que contamos con tu experiencia y con tu conocimiento para poder recuperar será con las nuevas instituciones que vendrán. Bueno, si Dios quiere, así será. Vale, chao, gracias. Chao, pues, hasta luego.